Y seguimos en Piura, una pequeña niña, imágenes indignantes, en realidad se encontraba jugando cerca a su casa cuando fue atropellada por una motocicleta. La pequeña cae al suelo y el motociclista lamentablemente se dio a la fuga. Afortunadamente el estado de salud de la pequeña es estable, sin embargo la madre está corriendo en este momento con todos los gastos y exige que el conductor asuma su responsabilidad. Gracias por ver el video.